Entonces, si usted no quiere eso para su vida, acérdese al siguiente. Este es el consejo que le voy a hacer, que se quede. Porque van a llegar los días al diente, los días peligrosos, los días feos, feos, horribles. Así como a esta gente le llegó ese terremoto en la madrugada, ¿sí supo, verdad? Y están sufriendo ahorita, están batallando ahorita. Yo no creo que El Paso quiera batallar, no creo que El Paso y ustedes jóvenes de esta ciudad quieran batallar con algo terrible en esta ciudad. Entonces, para que usted no sea quitado, palado, y que sea mejor bendecido. Dice que aquellos que llevan frutos los limpiarán para que lleven más frutos, dice la palabra de Dios. Dice que aquel que predica, aquel que habla, aquel que comparte esta palabra, ese es el que va a recibir bendición. ¿Me entiendes? Hay jóvenes bien bonitos, y me ha tocado verlos en Calmea, y me ha tocado verlos en muchas partes. Qué bonitos se ven predicando la palabra, qué bonitos se ven compartiendo el mensaje de Jesús a los otros jóvenes. Cuando están en la universidad, cuando están en lugares así, en la escuela, y ya tienen conciencia de lo que están haciendo. Qué bonito es cuando usted comparte esta palabra con el otro amigo, con el otro joven. Y, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Empieza Dios a obrar, empieza Dios a transformar esa vida, y a traerla al conocimiento de él. Porque se le está compartiendo una palabra. Y esos son los palientes, aleluya, que dice el Señor que arrebatan el reino de Dios. Esos son. Hay otros que se quedan callados y no dicen ni pío ni paja. Pero eso sí, cuando se le llega el momentito que le llegó a los talones ya el fuego. ¿Dónde está Dios? Hermano Rivera, venga, ore por mí. Mira, hermano, me estoy muriendo, hermano, tengo sida. ¡Haló, guys! I said, haló. We're going, we're going. Está en un peligro ahora, ¿verdad? Está en rojo completamente. ¿Verdad que sí? No hay esperanza ninguna. Rojo, está color rojo. Se está yendo usted. You're leaving. Going. Y tú dices, ¡Ay, el sábado estaba muy bien! ¡Corrí, metí un gori! ¿Quién sabe qué más hizo eso? Y hoy, mira cómo estoy. Sigue. ¿Verdad? Everything changed. Todo cambió. ¡Haló! Amén. Todo ha cambiado. Pero Dios no quiere eso para ti. Al Dios que servimos, al Dios que predicamos, al Dios que te estamos presentando, Dios quiere lo máximo, Dios quiere lo mejor para ti, ¿sí o no? Amén. ¿Quiere lo mejor? Amén. El Dios que servimos no es un Dios que, déjame darle a esto una pela aquí, no, 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 Dios no es así. Al contrario, el diablo viene y te quiere asangoniar, usted quiere hacer cosas y Dios se está protegiendo, se lo quita de encima. Muchas de las veces ha venido un problemón grande sobre ti y no llega. ¿Pero por qué no llegó? Porque hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que se está orando y que está pidiendo por tu vida. Puede estar pidiendo tu mamá, puede estar pidiendo tu pariente, puede estar pidiendo un amigo tuyo por ti. ¿Cómo la ves? Y sucedió un milagro, tú dices, ay, ¿y quién soy yo para este milagro, verdad? Porque tú tienes gente que no está bien, que no merece lo que estás recibiendo, ¿verdad que sí? Aló, que no merece lo que Dios te está dando en ese momento. Porque dices, no, que ha sido sinvergüenza, yo es que he sido, he hecho tantas cosas malas, que cómo es que ahora Dios me protegió. Porque la misericordia de Dios es grande, porque Dios todavía te ama. No ha cargado tu mano sobre ti, ni ha puesto nada en contra de ti, simplemente tú has corrido, y has corrido en un lugar equivocado, estás equivocado donde estás parado, ¿te entiendes? Y tú lo has querido, y Dios te ha dejado que lo hagas. Es como en la mañana le compartía a los jóvenes, ahorita todos son jóvenes, y hay muchas chabalonas, ¿verdad? Por ahí, bonitas y guapas, lo que tú quieras. Y empiezan a estar volteando, y ya, ya la conseguí. Ahora, ¿qué falta? Voy a tener relación con ellos. Vino una criatura, ¿verdad? Y ahora, si en Estados Unidos, ¿cuál es la fama ahora? ¿Cuál es el problema en Estados Unidos ahora? Usted trae un hijo, ¿y qué sigue después? ¿Cuál es el problema en Estados Unidos? ¿Qué sigue después? O sea, o soporte. Usted va a trabajar para qué? Para ese hijo ahora, ya el gobierno, no va a dar nada, ni un peso. Tú lo vas a mantener. Ah, sí, ¿te gustó? Pues, oye, que tienes tres, cuatro. A ver cómo le haces. Estás hablando de doscientos dólares, de trescientos dólares por chabalos. Tienes que ganar un dineral para poder sostener esas criaturas ahora. Y si no, pues no vas a trabajar nunca, tú estás haciendo trabajo, no tienes dinero, ¿no? Y ya no creo que haya una persona por ahí que te apoye, que te dé el dinero, que no tenga que ver nada, son papeles. Todos los negocios, hay una nómina, ¿verdad? Hay un papel, un documento que tiene que tener cada empleado, cada persona. Y si está mal, el gobierno lo va, agarra y lo va, borga también a él, ¿eh? A él, dueño del negocio, ¿verdad? Entonces, te comparto esto porque esa es la vida que está ahorita al alcance de toda la juventud. Entonces, ¿eso qué hace? Los está dañando. Los está llevando a la destrucción. Pero, ¿quién ha querido la destrucción de su propia vida? Ustedes mismos la han querido. Dios no lo ha querido. El Señor ha sido bueno hasta el día de hoy. No ha sostenido, no ha bendecido aún así. Pero nosotros no queremos hacer caso de Dios. Y queremos hacer caso de Dios en el último momento de nuestra vida. Entonces, sí, quiero a Cristo. Hermano José Luis, traigan a Jesús. O oren por mí, intercedan por mi vida. Hoy ya estoy destruido. Ya estoy terminado. ¿Está conmigo? Si Cristo es que un chavalo de escasos 17 años o 15 años ya esté destruido. ¿Por qué? Porque quiso vivir una vida miserable delante del Señor y no se pudo. Porque Dios dijo, está bien, vete por ahí para abajo. Tú escogiste eso, mijo. Está bien, está perfecto. Yo respeto tu decisión. Y Dios respeta la decisión que tomemos. ¿Está conmigo? Porque Él es un caballero. El primero, hey, hang in the door. Estás pegando a la puerta para ver si le abres tu corazón. A ver si, this is the day. Dios te está tocando, Dios te está hablando, Dios te está gritando. No hiciste caso. Ah, keep going. Lo que me dijo el hermano Amaya, lo que me dijo el hermano Ale, nada me interesa. Ah, I want to play football. That's it. Yo voy a jugar football. Ok, football. Pero a un Dios en el fútbol está. A un Dios en este ministerio, Jesucristo está. Entonces quiere las cosas bien hechas. No las hacemos bien. Lo vamos a llevar cantazos limpios para ir para abajo. Lo vamos a llevar juguetazos limpios, si así lo quiere oír. Y vienen más problemas todavía. Si tenés unos poquitos problemas, ya se le cargó el barco. Ya está bien cargado. Los problemas son más. Entonces dice usted, le quiere estar la culpa del Zuckerling. Ah, no, pues es que ella está predicando la palabra de Dios. Entonces, esto me está dañando. No te está dañando. Esto te está ayudando. This Zuckerling can help you guys to come to Christ. Why? Porque se está hablando de Jesucristo. Él se está predicando un Dios que te ama. Un Dios que tiene misericordia de ti. Un Dios que quiere hacer cosas grandes con nosotros. Pero, ¿qué pasa? No nos dejamos. Y como no nos dejamos de que Dios nos guíe, que Dios nos lleve por el mejor camino, que es el bed row, siempre agarramos el camino equivocado. Y vienen los problemas. Como les he dicho, he predicado un mensaje hoy aquí. Y los jóvenes se han ido. Que al salir de aquí han tenido encuentro con el mismo demonio. Así sea, yo lo quiero oír. Eso es lo más claro. El diablo se le pone enfrente. Y es claro, el diablo va a buscarlos a todos ustedes. Ya los que están con él, están con él. Y eso no lo molesta. Eso los tiene allí dormiditos. ¿Me entiendes? Como zombies. Y se acabó. Cuando vengan por él, todos esos van con él. Todos los secuaces van con él. Todos los acusados van con él. Jesús se los va a lanzar a un lugar. Ahí van a estar por el resto de la eternidad. Por siempre y siempre. Así como el rico. Estuvo gozando de sus majares aquí. Todo cuando murió. ¿A dónde fue? No fue el seno de Abraham. Fue al infierno. Amén. ¿Por qué? Porque eso fue lo que participó. Eso fue lo que él vivió. Entonces cuando yo estaba ahí, ahora sí. Padre Abraham envía a Lázaro para que me moje tan siquiera los labios. Hello guys. Nada más los labios. Nada más. No quería ni que el cuerpo se le mojara por los labios. ¿Viste? Hasta donde se conformaba. ¿Te da cuenta? Pero si usted lo quiere, mejor. Fine. You want that? You get that. Y a veces, tan rápido. Cuando menos usted abrió los ojos y lo cerró. Ay, mira. Ya está este lío ahí. Y te hace sorpresa. Te hace algo duro. Mira, pobre pobre. Ya, murió. ¿Sin qué? Sin Cristo. La oportunidad la tuvo mucho y muchas veces. Y el Señor le habló. Y le hablaron mensajes diferentes. La historia era diferente. Pero he never catches that. Nunca cachó eso. Lo debía de cachar y agarrarlo. Y no estuviera ahí tirado. Porque el Señor nos libra de todas esas cosas. Dios nos librará. Porque es promesa de Dios. No es promesa de hombre. Es de Dios. Yo, si te contara, hace 25 años. Yo estuviera ya muerto. Por la vida miserable que vivía. Llegó un momento en que yo volé 6 pies de alto. Yendo de Alpaso a Buquerque. ¿A dónde iba? A party de muchacha. ¿Cómo la ves? ¿Chu? ¿Eh? 34 años tenía. No, tenía como 25 años. Estaba chavalón. Y iba a party. Porque me gustaban los party como los jóvenes. Casi, casi. Entonces esa es la vida. Mira qué pasó. Volé 6 pies. Y no estaba tomando ningún licor ni nada. Simplemente me quedó el mío y... ¡Shh! Salté. 6 pies. Antes de llegar al puente yo estaba allá en las arenas tirado. Me marqué toda mi espalda. Me abrí la cabeza. Y al día entero... Mira, está mochito. Este es mi testimonio. Este dedito está aquí. Se perdió. Yo quedé abajo del carro. Yo no sé cómo lo volteé. Cómo lo volví a dar la maroma. Para que ese carro se fuera y saliera de mis palos. Entonces yo estaba en la parte de enfrente. Cuando metí mi mano, ahí me dejó la vanita. Estaba prendido el carro. Aló. Eso era bueno. ¿Verdad que no era bueno? Era malo. Y Dios me iba a proteger. Dios me iba a proteger. Porque yo estaba con el demonio. Como estaba en las porquerías del diablo. Que estaba terminando allí. Pero Jesucristo tenía un plan para mi vida. El plan de Jesús today. Este es hoy. Predicar su palabra. Hablar con ustedes. Llevarles este mensaje. Darles este testimonio. De que Dios me libró de la muerte. ¿Eh? ¿Está conmigo? ¿Te das cuenta que bueno es Dios? Me libró. Porque aquí estaba a propósito. A veces sucede así. Hay momentos en que... Terminó. Y el policía que estaba... En el hospital. Yo estaba en la emergencia. Estaba a un lado de él. Y dice. Los que venían en el Vega. Están muertos. No. Te equivocaste. Los tres vivimos. Los tres. Estamos vivitos. Dos están arriba en el segundo piso. Y yo estoy en el tercero. ¿Cómo le ves? Aquí estoy a un lado. Y yo. Y está completito. Nomás tiene una coltada en la cabeza. No, no. Me abrí la cabeza. Es que hay un dedo. Mira mi dedo. Soy mucho. Pero ¿qué es esa vida? Una vida miserable. Una vida que... No agrada a Dios. En nada. En lo absoluto. No agrada. Iba yo a dañar más gente. ¿Verdad que sí? Iba a un party. Iba a aprovecharme de la chamaca. Iba a aprovecharme de todo lo que estaba. ¿Verdad que sí? Lo que hace es el clan. Es la mentalidad que trae. No es buena. Cuando el diablo está orando en nuestras vidas. Nunca es bueno. Tus pensamientos son malos. ¿Me entiendes? ¿Verdad que es correcto? ¿Verdad que son malos? No vas planeando otras cosas. Pero a veces sucede. Dice el Señor. ¡Pum! ¡Hasta aquí llegaste, chiquito! Vamos a ver ahora cómo la ves. Y viene el fuego. Y viene el asunto. Entonces no aguantamos. Pero si ahorita aquí estamos predicando esta palabra. Se te está comprendiendo este mensaje. Se te está editando una orientación. ¡Qué bueno que tú la recibas! ¡Qué bueno que tú te acerques! ¡Qué bueno que tú recibas a Jesús! Ahora se tiene un camino. Porque en el día menos pensado, que tú no pensabas que ibas a darle cuentas a Dios, le estás dando cuentas a Dios ya. Entonces si tus cuentas no son buenas, ¿dónde vas a terminar? ¿Cuál es tu lugar? En el infierno. Pero a mucha gente no les gusta que les hablen del infierno, ni que les hablen del diablo. Pero es la gran realidad. Teníamos que verlo claro. Eso es lo que hay. No hay otra cosa. Los paris y todas las diversiones, todo lo que se está presentando, te está dañando. Porque ahí en el paris no falta un loquito por ahí. Trae un paquetito en la bolsa. Dice que se quiere fumar. Y lo traigo. O te quieren y ya está largo. Yo traigo. ¿Sí o no? ¿Será que sí muchachos? Que se presenta a un ladito y te dice, ¡Ey! Aquí traigo. ¿De cuál quieres? Y... El primero, El primero de los tres tres que te la regalan. ¿Quieres que hace un poco esa tono? Que la dan gratis. Y tú dices, ¡Papá! Pues deja la prueba. ¿Qué le haces? Ahí está. Es que no sé que era. A ver cómo me siento. Y te pones a... ¡Uff! Transportado ya. Ya estás volando en un avión. ¿Verdad que sí? Muchos dicen, ¡Ya! Ya estoy agarrando vuelo, hermano. ¡Ya agarré vuelo! Entonces, joven, eso es lo que Dios te quiere liberar. Porque claro, ese pajaraco está suelto y ya lo soltó, ya lo echó fuera. Pero él va a intentar llevarse a todo lo que se pueda. Se puede dar tres millones o qué sé yo, cuánto se quiere llevar. Pero él se quiere llevar todo lo que él pueda. Es más, va a la casa del Señor, a la iglesia, ahí se presenta, por ahí está a un lado, viendo a ver quién se durmió y quién está viendo para otro lado. ¡Ey! ¡Pues eres mío! ¡Vente para acá, mío! ¡Saltate de aquí! Estás equivocado en el lugar. Y te saca de la iglesia. ¡Aló! ¿Sí o no? ¿Ha pasado eso? Jóvenes se han salido. Jóvenes. Estaban en la iglesia y de repente, ¡pum! Y buscó el pastor y ya se me fueron. ¡Ah, no me fue Pancho! ¡Ah, no me fue Pedro! ¡No está en la isla! Y ya se levantaron. Ya se fue. El pajaraco llegó y se lo envolvió. ¡Eh! Te equivocaste en el lugar. Jamás te has equivocado en el lugar. Dios te ha traído allí. Pero Dios no es una persona que tiene una escopeta y te va a decir, ahí te quedas sentado si te mueves te manda. ¡No! El Señor, vuelvo y te repito, ha sido un caballero. ¡Hunk in the door! ¡Hey, guy! ¿Estás listo? Preguntaron a Dios primero. No entra. Y ese pajaraco no pide perdizos. Él entra. Él te hizo, te metió en un robo, te metió en un pleito con tu amigo, te metió en un pleito con tu papá. Él hace lo que va a hacer ya. Porque tú le has dado libertad. ¿Me entiendes? Pero cuando tú tienes la cobertura del cielo, la cobertura de Jesucristo, esa cobertura tú la traes contigo. Estás orando al Señor, estás entreteniendo a Dios, estás conectado con el Señor. Ese pajaraco va a decir como le dijo a Dios de Jor. Dice, Señor, pues quítale la cobertura que le tiene y me toco. Me atajizo ahí con él y no lo puedo tocar. ¿Verdad? Que eso fue lo que hizo la palabra del Señor. Que le dijo a Dios, no, pues no puedo tocar a Jor. Porque Dios lo tenía cubierto desde los pies hasta la cabeza. Una cobertura. Eso hace Jesucristo con nosotros. Si nosotros nos abercamos a él, hay una cobertura. ¿Me entiendes? Los dardos de Satanás, ninguna porquería del diablo, va a entrar a tu vida. Y póngase de pie. Póngase de pie. Dios bendiga a los hermanos que nos ven, los que nos sintonizan a través de este programa de YouTube. Siga sintonizando, siga viendo todo lo que estamos sacando del Cristo en Socalí. Y Dios les forme bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Gracias. 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 Gracias.